El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha presentado esta semana su memoria anual. 2022 ha sido un año importante en el que se ha recuperado el ritmo en la tramitación de los casos, pero la situación ha dado un giro en las últimas semanas, con primero la huelga de los letrados y ahora de los funcionarios de justicia. Ha sido una de las noticias de la semana, pero han ocurrido más cosas. Bienvenidos a 8 en la semana. La Dirección General de Tráfico intensificará los controles de velocidad durante toda esta semana dentro de una campaña especial destinada a reducir la siniestralidad. La Guardia Civil desplegará una treintena de radares móviles en toda Castilla y León, principalmente en las carreteras convencionales. El exceso de velocidad es la segunda causa de muerte en carretera en nuestro país. El año pasado perdieron la vida en accidente de tráfico 22 personas en la provincia de Burgos, seis de ellas precisamente por exceso de velocidad. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña que se va a prolongar hasta el próximo domingo con 80.000 controles de velocidad en las carreteras de Castilla y León. Una treintena de radares móviles desplegará la Guardia Civil durante toda esta semana en las carreteras de Castilla y León, donde prevé realizar 80.000 controles de velocidad. Tenemos que tomar conciencia. Uno de los principales factores es el exceso de velocidad. En Burgos, el año pasado, 22 fallecidos en las carreteras, seis lo fueron por exceso de velocidad. El exceso de velocidad es la segunda causa de muerte en carretera y el año pasado aumentó este factor en los siniestros de Castilla y León. Un incremento de 19 a 25 fallecidos por exceso de velocidad en las carreteras de Castilla y León. Y el objetivo principal de los radares serán las vías convencionales, en las que se registra un mayor número de accidentes mortales, pero también en travesías y vías urbanas. 24 fallecidos en vías urbanas, interurbanas, 17 de ellos peatones, con una edad por encima de los 65 años. En lo que va de año los datos tampoco son buenos. La velocidad inadecuada sigue provocando muertes en carretera. Este año ya llevamos tres personas que han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León por exceso de velocidad. Campaña especial que el próximo viernes se va a realizar en las carreteras de toda la Unión Europea. La cabaña real de carreteros y los vecinos de la zona de la Arlanza están impulsando la creación de una plataforma para luchar contra los incendios. Quieren sentar las bases de una estrategia común de evacuación ante el fuego y una nueva ordenación forestal. El incendio, que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona de la Arlanza el verano pasado, unió a los vecinos en la lucha contra el fuego. En esta comarca no es que no haya habido fuegos, que los ha habido, sino que los vecinos han llegado muchas veces antes que hasta los propios guardas forestales. Aquí la voz de alarma se lanza enseguida. Ahora se han decidido a crear una plataforma para formarse en materia de prevención y extinción de incendios de forma organizada. Y para intentar aportar luz a este cada vez más serio problema que tenemos. Los incendios incontrolados matan más gente en Europa que el terrorismo. Y lo que queremos es que haya infraestructuras, redes de acceso rápido, caminos, para poder llegar en menos de media hora a cualquier fuego. Las soluciones pasan por una nueva ordenación de estos montes que albergan casi dos millones de árboles. Se habla de plantar hasta olivos, se habla de plantar viñas, se habla de plantar muchos cultivos que con el cambio climático puedan hacerse más que nada para evitar la gran continuidad de las masas forestales y evitar fuegos de quinta y sexta generación que son peligrosísimos. Tú quemas cuando el tiempo permite quemar, cuando no hay condiciones atmosféricas ni hay viento que pueda convertir ese fuego técnico en incendio incontrolado y lo que hace es estar inyectándole al monte su propia capacidad de resistencia. Expertos y vecinos se han propuesto, como ellos mismos dicen, adelgazar el monte y acabar con el mayor problema de la Sierra de Arlanza, que son los incendios. El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha dado luz verde esta semana a una modificación presupuestaria que incorporará 30 millones de euros para ejecutar antes de fin de año. Se destinará a mejoras en los polígonos industriales, el comercio, urbanización de calles y para pagar las primeras obras del Centro Cívico de Fuentecillas. La partida más elevada de esta modificación, superior a los 5 millones de euros, irá destinada a mejoras en los polígonos industriales y también a los convenios con asociaciones empresariales. La industria sea realmente protagonista del proyecto de capitalidad europea de la cultura en 2031. 4 millones de euros para promocionar el comercio de proximidad, incluyendo una nueva campaña de bonos al consumo. De 1,5 millones a desarrollar al final de año y 130.000 para los gastos de gestión. Otros 2 millones irán para la policía local, donde está previsto comprar un nuevo multacar y 10 radares fijos. También habrá inversiones en urbanización de calles y edificios municipales. Esa actuación sobre las pocas, pero aún goteras que se mantienen en el Parque Santiago también contará con una partida de 150.000 euros. Esta modificación también incluye una primera partida para sufragar las primeras obras del Centro Cívico Fuentecillas. Creemos que el expediente para la nueva licitación y adjudicación estarán unos meses y tendremos capacidad, una vez adjudicado, de empezar la obra este año. Por lo menos esa va a ser la intención. El alcalde niega que esta medida tenga fines electoralistas, argumentando que Javier Lacalle lo hizo hasta en dos ocasiones en vísperas de las elecciones de 2019. El primer día de la campaña electoral de 2019, el día 10 de mayo, el Partido Popular trasladó al Pleno Ordinario una nueva modificación de crédito, en campaña electoral, por valor de 13 millones. De la Rosa insiste en que es una aprobación inicial que no condicionará al futuro alcalde o alcaldesa que podría no ejecutarlo si no estuviera de acuerdo con estos proyectos. 54 toneladas de materia orgánica ya se han recogido desde la implantación del contenedor marrón. Se han repartido más de 17.000 tarjetas, es decir, un 24% de los domicilios burgaleses ya utilizan el contenedor marrón. Es el doble del objetivo previsto al inicio de la campaña. Burgos ha comenzado ya a recoger residuos orgánicos con el quinto contenedor, solo en un mes, 54 toneladas. La empresa nos traslada que está siendo una materia orgánica en buen estado, bien separada. La campaña para conseguir la tarjeta y el kit de la orgánica finalizó hace una semana. En este tiempo se han repartido 17.718 tarjetas y 13.978 cubos. Se planteaba con una previsión de poder llegar en un año a un 10-12% de los hogares ocupados en Burgos. Pues hemos cerrado el martes con el doble de viviendas alcanzadas, con más de un 24%. A esto se han sumado 11 reuniones informativas abiertas, así como una importante campaña publicitaria, en diferentes soportes para explicar a la ciudadanía cómo utilizar el contenedor, qué se puede echar y qué no, o cuáles son los beneficios de separar la materia orgánica, como por ejemplo, obtener compost. Se utiliza como una enmienda orgánica para uso agrícola. Evidentemente esto es un proceso ahora mismito, cuando se recoge, tiene que fermentar, tiene que madurar, pasa un tiempo, meses, hasta que se pueda poder utilizar. Aquellos que quieran solicitar la tarjeta a partir de ahora pueden acercarse a las oficinas de Urbaser en la avenida del CIF 3, en horario de 9 a 2. El sindicato CESIF pide a Igualdad un estudio para adelantar su edad de jubilación. Piden que se les equipare con otros empleados públicos, como son los profesores, los mineros o los bomberos. Los sanitarios burgaleses se suman a las concentraciones que se realizan en todo el país solicitando al Ministerio un estudio para adelantar la edad de jubilación de estos profesionales por criterios de toxicidad, salubridad, peligrosidad y dificultad en la conciliación. La de hoy es la primera de más concentraciones. El sindicato convocante CESIF prevé una huelga en el próximo mes de mayo que convocará solo en Castilla y León, esta vez reivindicando mejoras salariales para evitar la fuga de profesionales de la región. Siempre dicen que nos encontramos en la media de las comunidades autónomas, de retribuciones, el plan de días de libre disposición, etc. Y es mentira, nos encontramos bastante a la cola, porque durante estos años de parálisis de Castilla y León el resto de comunidades han mejorado. Y nosotros tenemos un grandísimo problema, que son dos comunidades muy cercanas, como la región foral de Navarra y la comunidad autónoma vasca, que tienen unos régimes retributivos muy diferentes debido a sus particularidades históricas y nos ocurre un flujo y, yo me atrevería a decir, más que fuga, un robo de profesionales. La Diputación ha presentado el libro Saboreando Recuerdos, una iniciativa que pone en valor la sabiduría popular y las tradiciones de las personas mayores a las que atiende el servicio de ayuda a domicilio. El libro recoge 30 recetas y se han editado 400 ejemplares. Las patatas a la importancia en cazuela de barro de purificación son las protagonistas de la mesa cuando su hijo llega a visitarla a Covarrubias desde Murcia. Llevan todo la mañana. Ahora, saben a gloria. Y eso sí, puesto con el perejil igual que Larguiñano, encima de un ladito. Eso sí, porque me considero un poco de la parte de él, aunque ya me cuesta el guisar, porque son 90 años. No recuerda cuándo aprendió a cocinarlas, pero le hace mucha ilusión que la suya sea una de las 30 recetas que forman parte de este libro, que también protagonizan los auxiliares del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación. Una compañera buenísima porque me ayuda en todo y hasta me cuenta los chistes que pasan en el pueblo y todas las cosas. Me ayuda a comprar, me ayuda... Bueno, estoy encantada. Saboreando recuerdos, recorre la provincia de la mano de la empresa adjudicataria de la ayuda a domicilio para ofrecer un punto de vista diferente sobre el servicio y las personas a las que atienden y acompañan. Estimular la capacidad cognitiva de las personas mayores participantes a través de la memoria y de la atención. El segundo es trabajar con la reminiscencia, compartir los recuerdos y las experiencias. Y luego, de forma más modesta, si leéis las recetas, podemos ver cómo se pueden conservar las tradiciones en la provincia e incluso fomentamos la cultura y la gastronomía. La Diputación de Burgos destina 6 millones anuales a este servicio. 360 auxiliares atienden a 2.100 usuarios. Un policía nacional de 46 años, natural de Ferrol, falleció el miércoles de madrugada en un tiroteo con la Guardia Civil. Los chos ocurrieron en la gasolinera de Villa Gonzalo Pedernales. Iba armado y disparó a los coches patrulla, aunque ningún agente resultó herido. El policía nacional fallecido, de 46 años de edad, estaba inmerso en una investigación de asuntos internos y se encontraba de baja psicológica. Ayer se personó en la comisaría de Acoruña la que estaba destinado, donde aprovechó para forzar la taquilla de un compañero y robarle su arma reglamentaria. Inmediatamente se montó un dispositivo para tratar de localizarlo y se dio aviso a la comandancia de la Guardia Civil de Burgos de que se dirigía hacia esta provincia. Un control le dio el alto de madrugada en la entrada a Burgos por la autovía a 231. El policía recibió a los agentes a tiros y reemprendió su huida refugiándose en un área de servicio de Villa Gonzalo Pedernales. Varias patrullas más se sumaron al operativo que terminó con un intercambio de disparos. El agente huido recibió tres impactos de bala y falleció minutos más tarde. Los vecinos de Villa Gonzalo no se han percatado de nada de lo ocurrido. Nada. Lo primero que sabemos ahora que nos ha disparado y no hemos escuchado ni ruidos ni nada. Si hubiera estado más cerca de las viviendas igual sí que se podría haber oído pero estando tan alejado es muy difícil que se oiga. En la gasolinera todavía pueden apreciarse varios impactos de bala en el lavacoches. El Partido Socialista presentó el miércoles el programa con el que concurrirá a las elecciones de mayo. Propuestas centradas en dar continuidad al proyecto de ciudad de estos últimos cuatro años para crear un Burgos con presente y con futuro. Un programa que incluye 23 desafíos y que está asentado, dicen, en pilares como seguir mejorando los servicios públicos o dar más protagonismo a la cultura y la vivienda. El Partido Socialista ya ha puesto las cartas sobre la mesa. Este es el programa con el que intentarán volver a gobernar la ciudad. Un programa sobre todo de progreso, centrado en Burgos, participado, representativo. En las próximas semanas irán desgranando las propuestas pero ya han avanzado que uno de sus objetivos será expandir el Plan Gamonal a otros barrios. Retoman la idea de convertir la calle Vitoria en una avenida comercial, generar más zonas de aparcamiento, reactivar los vuelos comerciales desde Villafría o acabar con las grietas en Villatoro. Vamos a abordar la rehabilitación integral también de zonas referencia en Burgos. La Plaza España, cuando acabemos con Hortelanos, empezará la remodelación integral de la Plaza España para que toda esa zona deje de ser un lugar de paso y realmente se convierta o reconvierta en un lugar de encuentro. Protagonismo al área de vivienda con una nueva oficina para implementar el plan municipal. En el apartado de mayores proponen la construcción de un centro de día municipal en la parcela del antiguo hospital Yahweh y en materia de industria plantean un nuevo espacio de innovación y formación empresarial. Adquiriremos y reconvertiremos las antiguas naves de correos junto a la estación de la ciencia y la tecnología en una nueva dotación de referencia nacional como espacio de creación, de formación, de innovación empresarial, todo ello vinculado a la industria. En deporte se quiere transformar el antiguo velódromo de San Cristóbal en una completa zona polideportiva y en cultura ofrecen entre otras cosas un bono cultural juvenil de 200 euros para los jóvenes que cumplan 16 años. Y ese mismo día visitó Burgos Inmaculada Sáenz, la coordinadora general del Partido España Vaciada y es que Burgos es la provincia de la comunidad que más candidaturas de la España vaciada aportará a las elecciones de mayo. La coalición España Vaciada Partido Castellano Tierra Comunera es la marca que más candidaturas reúne en toda Castilla y León de cara a las próximas elecciones. En la provincia de Burgos presentará 60 candidaturas, ayuntamientos de diferentes municipios o entidades locales. Eso con la aspiración de convertirse en la tercera fuerza política de la provincia y teniendo en cuenta que el proceso de inscripción de candidaturas todavía está abierto hasta el lunes y esa cifra puede aumentar. Que todo lo que hagamos con las personas lo hacemos de una manera transversal, lo hacemos de una manera pensando en ese proyecto, como decía antes, de la gente valiente y de lo que espera poder cambiar. Nuestro objetivo no es otro que llegar a las instituciones, llegar a aquellos lugares donde realmente se pueden cambiar las cosas. Lo decían también mis compañeros de mesa, ya vale de reivindicar, ya vale de protestar. Es el momento de estar ahí para poder cambiar las cosas. Los juzgados y tribunales de Castilla y León recuperaron el año pasado el nivel de actividad previo a la pandemia. Subieron los asuntos que ingresaron y las resoluciones, a pesar de que bajaron las sentencias dictadas. Son datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia. Su presidente cree que se ha perdido terreno durante la pandemia. Los juzgados y tribunales de Castilla y León recuperaron en 2022 el nivel de actividad previo a la pandemia. Sin embargo, han perdido la posición privilegiada que tenían dentro de la media nacional. Debo de reconocer que la pandemia ha supuesto un punto de inflexión negativo para nosotros. Casi 290.000 asuntos llegaron a los órganos judiciales. Es un 3,8% más que el año anterior. El orden jurisdiccional civil y el penal fueron los que más padecieron este incremento de asuntos. En cambio, bajó el ingreso en lo contencioso administrativo y en lo social. El nivel de resolución también fue superior. Sin embargo, se dictaron 2.000 sentencias menos, lo que hace que la media por cada órgano baje a 354, 12 menos que en 2021. No son solo sentencias, como digo, las resoluciones de los jueces. Se han dictado 124.000 autos. La memoria un año más insiste en pedir más medios y la creación de 20 juzgados nuevos. El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha considerado insuficientes los órganos judiciales que existen en el territorio y ha avalado la creación de las plazas interesadas desde esta presidencia. Al finalizar 2022 quedaron por resolver 130.000 asuntos en Castilla y León, 12.000 más que un año antes. El Gobierno Municipal ha dado luz verde esta semana al nuevo reglamento del taxi, pero esto no implica un aumento de las licencias. Actualmente hay 186. En la Junta de Gobierno también se han aprobado dos modificaciones de contrato respecto a las obras del Centro Cívico de Río Vena y el futuro Centro de Biodiversidad. Aprobado el nuevo reglamento municipal del taxi, finalmente no se elevará el número de licencias, actualmente 186, pero está contemplado, si fuera necesario, en un futuro. Esto no implica que vaya a haber más licencias hoy, ni el año que viene, ni dentro de dos años. Insisto, no vamos a incrementar el número de licencias de taxi. Pero si en el futuro, dentro de unos años, el sector del taxi crece, la demanda aumenta y la ciudad necesita más licencias, pues el instrumento normativo lo permitirá. La Junta de Gobierno también ha aprobado una modificación de los contratos de ejecución de las obras del Centro de Divulgación de Aves y del Centro Cívico de Río Vena al detectarse algunos problemas técnicos. Se ha detectado que hay un sótano en el cual se va a habilitar un lugar de almacenamiento y también se van a impermeabilizar las fachadas en una zona en la que estaban ocultos y se requería la demolición para poder detectar este acceso de la fachada y luego algunas cuestiones técnicas para poder adecuar también el proyecto inicial y mejorar la evacuación de aguas. Ambos portavoces también se han referido a la situación que se vivirá mañana en el Pleno. Al parecer, Carolina Blasco aún no ha presentado la renuncia de la renuncia de su acta de concejal. Nuria Barrio ha calificado la situación como dantesca, mientras Vicente Marañón considera que los transfugas son un peligro para el Estado de Derecho. Y la ex portavoz del Partido Popular, Carolina Blasco, fue la protagonista del Pleno Municipal del Viernes. Tras anunciar su renuncia al acta de concejal primero, minutos antes de la sesión, revocó esa decisión y continuará como concejala no adscrita hasta el fin de la legislatura. Carolina Blasco ha sido la protagonista indiscutible de la sesión ordinaria del mes de abril, un Pleno que en teoría iba a tomar en consideración la presentación de su renuncia. Finalmente, no ha sido así. Blasco ha revocado esta decisión y va a continuar hasta el final del mandato como concejala no adscrita. Esto ha obligado también a establecer una remodelación en el Grupo Popular, que por cierto, hoy tan solo ha contado con cinco representantes en el Salón de Plenos, debido a la ausencia de Jorge Berzosa. Andrea Ballesteros se ha estrenado como nueva portavoz, que por cierto, ocupó el puesto número 9 en la candidatura del Partido Popular y entró al Salón de Plenos en sustitución de Javier Lacalle tras su renuncia para pasar a ser senador. Se retira el primer punto del orden del día, la renuncia del acta de la concejala, doña Carolina Blasco Delgado. La anterior portavoz, sentada en el otro lado del banco, la actual portavoz, que era la número 9. Que se aproveche desde el Partido Socialista para hacer un mitin totalmente electoral, que no viene a cuento, no lo acabo de entender. Ser concejal no adscrito no es ningún tipo de vergüenza. Sí que es motivo de vergüenza, señor Rodríguez Vigil, es motivo de vergüenza. De hecho, usted se aparta de las fotos cuando fotografió a la señora Blasco. Si tanto la quiere, sáquese una foto con ella. Las altas temperaturas de las últimas semanas han adelantado la floración de los cerezos del Valle de las Caderechas. Pero esto unido a las heladas ha provocado que se esté echando a perder buena parte de la cosecha de este año. Las altas temperaturas recogidas en marzo y a principios de abril hicieron que la floración de los cerezos se adelantara casi 15 días. Ni los más ancianos del Valle de las Caderechas habían visto una helada tan fuerte como la que tuvieron hace unos días. Pero luego el miércoles bajó la temperatura a 7, 8 grados bajo cero. Eso es una cosa que nosotros aquí no habíamos visto nunca. Creo que en toda la provincia de Burgos se habían visto esas temperaturas tan bajas en abril. Las pérdidas son incalculables ya que en general en todo el valle se ha podido helar el 90% de la cosecha. En la parte baja los árboles están más adelantados y hay muchas más pérdidas que en la parte alta. Vamos a pensar que en la parte baja en el cultivo de las cerezas ha perdido el 100%. Hay productores que a día de hoy lo han perdido todo. Muy mala, muy mala. No vamos a coger ninguna de 3.000 y pico árboles, no hay nada. Así como el año pasado fue muy buena, este año se han helado todas. Ha habido una temperatura de 7 grados bajo cero y no hay ni para comer. La manzana del Valle de Caderechas también ha sufrido estas heladas pero parece ser que no ha sido tan devastadora. Aunque no haya brotado, aunque esté en yema hinchada, también la pérdida es grandísima, pero tenemos que estar esperando un poquitín a ver lo que realmente queda. Calor, helada, sequía... Esta temporada la cereza de las caderechas parece que lo tiene todo en contra. Alumnos del Colegio Aurelio Gómez Escolar han vivido esta mañana una experiencia musical diferente, utilizando todos los sentidos menos la vista. Un taller que se ha impartido en el Conservatorio Profesional de Música con la ayuda de una maestra invidente. Aprender a tocar un instrumento musical puede ser bastante difícil. Es lo que han hecho estas alumnas del Colegio Aurelio Gómez Escolar, pero sin el sentido de la vista. Sentir la experiencia de tocar diferentes instrumentos desde el no ver, hacerlos pasar como niños ciegos. El objetivo de este taller es apreciar situaciones que existen en la vida real. Tener que aprendértelo es como más complicado, no ves nada, estás como fuera de tu zona de confort. Es como una experiencia extraña. Inmaculada es invidente y maestra de música. Utiliza esta pizarra adaptada para enseñar a sus alumnos. A ella la música le ha dado la vida. Me ha ayudado también a conocer a muchas personas, a comunicarme y a tener muchísimas vivencias. Es lo que quiere transmitir a los jóvenes. Muchas veces gracias al oído sentimos cosas que a lo mejor solo por la vista se nos queda un poco cortito. Creo que todos los sentidos son complementarios y que tenemos que aprender a utilizarlos desde chiquitines. Una actividad promovida por la Universidad de Burgos y que ha contado con el apoyo de estudiantes del Conservatorio. Hasta aquí el resumen de Noticias de la Semana. Nos vemos en siete días. Sean felices. Adiós.